Aicha, ¿qué te pasa? ¿Qué pasa? Ven acá. Ven, sube. Ven. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Nuestro bebé. Perdí a nuestro bebé. Perdí al bebé. Perdóname. 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 Acuéstate. Aquí, vamos. Acuéstate. Pon los pies aquí. Gracias. Te haré algo para que comas un poco y luego descanses bien. No, no quiero. Come tú. Voy a descansar un poco. Debes comer algo. Te dieron de alta muy pronto. Debiste pasar la noche. ¿Y qué íbamos a hacer ahí? Estoy bien. Ni siquiera estoy sangrando. La doctora dijo que estaba bien. Dijo que podríamos tener otro bebé. ¿Y dijo por qué lo perdiste? Por nada en particular. Dijo que a veces pasa. Cosas de la naturaleza. Tajir. No estés triste. Y no me presiones. Ya estoy bastante triste. Dejemos el tema así. Sí. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!